Marco Enríquez Ominami es el candidato del PRO, tiene 39 años y está vinculado a la vida política desde que era estudiante cuando ingresó a las Juventudes Socialistas. Fue diputado por el Distrito Número 10 desde 2006 a 2009 cuando decidió emprender su carrera presidencial. Es hijo de Miguel Enríquez Espinosa y Manuela Gumusio Rivas. A los cinco meses de edad fue exiliado a Francia junto a su familia. Allí su madre se unió al senador Carlos Ominami y en el año 2000 Marco agregó este apellido al de su padre, biológico. Estudió licenciatura en filosofía en la Universidad de Chile. Además trabajó en obras audiovisuales de cine y televisión. Pero más allá de esta beta artística, su vida ahora se enmarca netamente en el plano político. Es uno de los nombres fuertes del Partido Progresista, el cual integró después de renunciar al Partido Socialista el año 2009. Como candidato a la presidencia obtuvo el tercer lugar con el 20,13% de los votos. Educación gratuita, nueva constitución, reforma tributaria y una nueva política de drogas son algunas de las propuestas que tiene como candidato en su nueva carrera a la presidencia. Estamos con Marco Enriqueo, mi nombre es Miguel en el estudio. Marco, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Sonrisas de candidato. Buenas noches. Así parece. El rating más raro de la historia porque estamos con el partido al mismo tiempo aquí en el debate. Pero nos va a ir bien porque ayer el data presidencial que fue bien aburrido tuvo gran rating. Habla muy bien de los compatriotas. Mira, si fuera por los Twitter estaríamos de ganadores. Una cantidad de Twitter impresionante. Pero además ya hicimos el ejercicio el viernes pasado y no creas esto del fútbol. No, 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 no. Amaste un canal muy especial. De hecho ahora me dicen que no estás yendo bien así que aprovechemos. Yo lo voy a echar a perder. Yo voy a cargar de echar a perder este gran programa. No digas eso. Gran programa. No, vamos a partir por un análisis del debate de ayer y le pregunto a todos lo mismo. Punto alto y punto bajo del debate. Punto alto el rating a los ejecutivos de televisión. No a los de este canal, que es un canal. Yo trabajé en televisión 12 años y siempre escuché a los ejecutivos en la oficina comiéndose una galleta con un café con cara arrogante y decirme, mira Marco, la gente no le gusta la política, lo que le gusta es la farándula y estamos obligados a hacer. A veces hacemos cosas muy mediocres pero le importan. Ayer, un programa de debate, plástico, ochentero, anticuado, tuvo más rating que el resto. Compitió y ganó. Demuestra que los chilenos queremos escuchar, queremos debate. El sabor de lo vivo, de la realidad es interesante. Más allá de que creo, y ahí yo vengo a lo malo, creo que el debate fue plástico. Fue ochentero porque no había derecho a interpelarse, era escolar. Como Bachelet no quería que le interpelaran y puso una regla que aceptaron los demás candidatos, que yo creo que no es correcta, es que para poder hablar entre ellos tenían que pedirle permiso a Daniel Matamala, como si fuera al colegio. Si el profesor pudo hablarle a él. Creo que eso es impropio, lo hace mal. Los debates del 2013, Beatriz, tú los conoces, son muy distintos. La televisión ha cambiado, el mundo cambió y creo que Bachelet cometió un error con su comando a tratar de plastificar por miedo a la interpelación. Pero hay otras cosas valiosas. Ahora, más allá de la evaluación del fondo, porque evidentemente hay cosas que uno puede compartir o no, pero ¿cómo se mostraron o la forma de los candidatos? ¿Cuál le gustó el más alto de ayer? Yo creo que hay una pregunta que no respondieron que echa a perder el debate de ayer. ¿Cuál? La pregunta que no se le hizo. ¿Por qué ellos creen que en cuatro años van a hacer lo que no hicieron en 20 años? Faltó esa, dice usted. Si todos fueron ministros, Beatriz. Mira, uno fue ministro de vivienda, el otro de hacienda, el otro de justicia y la otra de salud. Son cuatro ministros de Estado, ya tuvieron una chance, 20 años. Yo eché de menos esa pregunta. Oiga, ¿pero por qué cree usted que ahora en cuatro va a hacer lo que no hizo en 20? Alguien me tiene que explicar. Una pregunta que está pendiente. O preguntarle a Bachelet por qué ella cree que es bueno que ella se repita el plato. Aquí hubo recambio, ella dijo algo que no es cierto, que no había recambio, que estaba aquí porque nadie más podía vivir sin su liderazgo. Aquí hay recambio. Varios. En su propia coalición. Eché de menos ese debate, pero valoreé otras cosas. Creo que hay propuestas interesantes. ¿Qué cosas? Creo que yo presenté la ley de matrimonio igualitario en 2006 y la ley de aborto en 2006. Y la UDI, por supuesto, que censuró el debate. No tengo expectativas respecto de esos diputados. No de todas las UDI, pero creo que esos diputados en Congreso son bloqueadores de estos debates. Lo que más me dolió es que al Partido Socialista le parecía también que era un debate innecesario los derechos civiles. Y ayer ella dijo algo que me pareció auténtico, que era que en realidad se había equivocado, que había que haber legislado sobre eso. Y eso ya me parece a mí un avance importante. Lo otro creo que fue importante que todos estuvieran de acuerdo en los temas que planteamos en el 2009. que eran temas acusados de demagogia y populismo y la coordenada del debate fueron sobre lo que dije en el 2009. Dije reforma tributaria, dije educación gratuita, dije matrimonio igualitario, dijimos un conjunto de cosas y eso ocurrió. Y no me alegro por mí, lo que importa es que eso sea hoy día, tengamos mayoría. Y sé que contaré con los votos de ellos en la Cámara de Diputados y serán parte de este proceso cuando seamos gobierno para lograr educación pública gratuita. Creo que eso ya es un avance. Gracias.